A Mateo Niro, fuerte aplauso para él. Coautor del Cerebro Argentino, junto a Facundo Mánez, uno de los best-sellers de los últimos años. Bienvenido, Mateo, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, sé que estás contento de estar en Marre Plata. Ha bajado un poco del agobio de la capital federal, que te quema mal en esta época. Por eso, el calor que se siente acá es un placer, al lado del calor que uno siente cotidianamente en Buenos Aires. Bueno, está buenísimo, está buenísimo conocerte. Ya hemos estado con Facundo, que por otro lado va a estar mañana, aquí con nosotros, dentro del ciclo de autores Verano Planeta. También coautor, Mateo, de Usar el Cerebro, el primer libro, dos grandes éxitos. Tremendo. Primero, ¿cómo vivís eso? Y es una situación rara para alguien que escribe o alguien que se dedica académicamente a estas cuestiones, porque quizás entrar... Yo vivo en Buenos Aires, entrar al subterráneo y ver la cara de... Porque hay dos personas leyendo el libro que yo escribí, junto con Facundo, en una computadora, solo en tu casa. Es muy raro para un escritor ver la cara del lector, salvo en presentaciones como la que tenemos hoy, pero no están leyendo. En todo caso, están avisándote que ya lo leyeron. En ese momento, ver eso, te genera fundamentalmente una rareza. Por supuesto, un gusto, una alegría, pero yo me siento tremendamente privilegiado de acompañar a Facundo Manes por su amistad, pero también por estos desafíos que él se impone y que logra transmitir a la comunidad su conocimiento y yo acompañarlo. Y todo eso sucede encima en papel. Está el papel ahí, increíble, año 2017, y seguimos leyendo porque nos encanta. Sí, de hecho hay una partecita del libro, habla de la lectura en papel y la lectura digital, que es un tema que me gusta particularmente. Mi rubro académico en la lingüística y la cuestión ligada a las lecturas, ese es un tema que me interesa mucho. Y alguna vez me dijeron, me acuerdo en la editorial, cuando sacamos Usar el Cerebro y ya se habían vendido en ese momento más de 100.000, ahora lleva 300.000 libros vendidos, me dijeron, imagínate la cancha de River, dos canchas de River llenas leyendo el libro que ustedes escribieron, y después me dijeron, no, te imaginaste mal, porque cada libro lo leen entre tres y cuatro personas, por lo cual son muchas más canchas de River. Es una situación de tremendo gusto, rara, vuelvo a decir, pero insisto, yo me siento un privilegiado de acompañar a Facundo. Está buenísimo, y el privilegio también, digamos, viniendo del ámbito académico, sos lingüista y tenés especializaciones en sociolingüística y otros temas, llegar a ser bestseller, a ser algo que todo el mundo lea, a meterte en el mundo de la difusión de la ciencia, ese debe ser un mundo sorprendente y un impacto en tu vida, ¿no? Sí, hay una cosa que creo que es muy importante, y también desde la lingüística lo hemos trabajado, digamos, una de las cosas que me gusta dentro de la lingüística es las teorías retóricas, que significa que el otro te escuche, tratar de, si uno tiene algo para decir, convencer. Entonces, es muy importante pensar en el otro cuando uno hace este tipo de cosas, es qué le gustaría al otro y cómo hacer atractivo aquello de lo que uno piensa y de lo que uno está seguro. Por lo cual, creo que es una situación de la posibilidad de escribir un libro que sea complejo, pero a su vez entretenido, es un desafío, y ojalá que lo logremos no en función del propio libro, sino de aquellas cosas que se supone que tienen que ver con estas cosas ligadas a la ciencia, ligadas a la lingüística, ligadas a la neurología, que hace bien conocer. Nosotros, el título del anterior era conocer para vivir mejor. Sí. Y este sería cómo conocernos para vivir mejor todos juntos. Entonces, porque cuanto uno mejor conoce una cosa, muy probablemente tenga más herramientas para saber aprovecharlo. Está buenísimo. Está hablando del cerebro argentino, el libro, por supuesto. Hablando de libros y de papel, estás coordinando un tema con las bibliotecas en la Ciudad de Buenos Aires. Estás metido también en la gestión cultural. Sí. Me interesa en lo particular a nivel público, pero también dentro de la sociedad civil, las políticas de lectura. No como la única opción que se tiene para el desarrollo, pero sí como una opción muy importante. Y sobre todo ligadas a la garantización social del derecho a la lectura. Sí. Que todos los argentinos, los latinoamericanos, las personas que viven acá, tengan la posibilidad de acceso a la lectura. Y no solo en un sentido de gratuidad, sino también en un sentido de proximidad. Muchas veces uno piensa que solo la gratuidad genera acceso. Y no es así. También tiene que ver con los hábitos, también tiene que ver con sentir que es para uno. Entonces, ese es un tema que me interesa muchísimo. Sí, la cercanía, incluso física, digamos. La Biblioteca Nacional está buenísima, pero le queda lejos a mucha gente. Sí, en ese sentido también a mucha gente, quizás vecina de la Biblioteca Nacional. Sí, también le queda lejos. También le queda lejos. Y pensar, y que no tiene que ver con las políticas de la Biblioteca Nacional, sino tiene que ver con que entre todos pensemos que eso es una herramienta de desarrollo y ponerlo en las agendas públicas como prioridad. Totalmente. Está buenísimo todo lo que dice. También estás con un proyecto que es recopilar cartas de personas no famosas, por decirlo de alguna forma, no notorias. Sí, en realidad soy hijo inmigrante. Tanto mi mamá y mi papá son italianos. Se puede contar la historia, digamos, todas las cartas. Exactamente. La microhistoria, lo que llamamos la historia de la vida cotidiana. Exacto. Y toda mi infancia llegaban cartas de Italia y de Estados Unidos, que son donde tengo mayor familia. Y era una situación muy particular, porque en realidad se iba contando la historia a través de las palabras y en muchos casos, porque la leía una abuela que yo tenía, la leía en voz alta. Entonces iba conociendo la historia de la vida cotidiana en Estados Unidos, en Italia, en distintas regiones, a través de las palabras. Así se me ocurrió decir que ahora que la carta en papel es una rareza, conservarla, sobre todo aquellas que no tienen valor patrimonial, que tienden a su extinción, es decir, quedó en un armario perdido, se vendió la casa, qué sé yo, y no tienen valor económico como si fuese una joya material de oro. Entonces, pensar que eso, alguien las recopile, nosotros organizamos una red para que no se pierdan esas cartas y para digitalizarlas y que circulen. Eso es un poco, tener el registro de lo que nos pasó a nivel país o a nivel sociedad a través de la historia que se cuentan en las cartas, que son las historias íntimas, y que eso quede como un registro de lo que somos. Qué bueno, y qué lindo era escribir y recibir cartas. Hoy estamos extranjiendo el mail ya. Te vuelvo loco, realmente te vuelvo loco. Bueno, tenemos regalo de Baicarse por aquí. Muchas gracias.